Es una canción que viene de Centro-America que nos habíamos traducido en nuestra clave de mi longa y lenta en el ritmo más pequeño a lo que habíamos hecho y como lo habíamos interpretado pero creo que se está muy bien un saludo y un agradecimiento siempre de acuerdo Vamos a volar Abre las hojas del viento, mi vida por un límite que nos envió Abre las hojas del viento, mi vida Abre las hojas del viento, mi vida con la piel de la estrella que nos envió Abre las hojas del viento, mi vida que nos envió Abre las hojas del viento, mi vida y un arco con la velo de cualquier que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pinto en pie para amarse contigo Cierra la noche y el día, mi vida Ahora que todo sea nuestro y una grande funda de besos se posee sobre tu boca y que el trinar de las rosas mi vida te diga cuánto te quiero y un amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pinto en pie para amarse contigo y un arco iris me pinto en pie y un arco iris me pinto en pie y un arco iris me pinto en pie que te voy a ver 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 un arco iris me pinto en pie para amanecer contigo ¡Gracias! ¡Gracias!